In nomine Patris et Cili et Spiritus Sancti, Amen. Sancta María, Sede Sapientiae, Ora Pronovis. Comenzamos la tesis decimoséptima sobre el misterio de Dios en la revelación. Con esto iniciamos las tesis que son más propiamente de teología dogmática y del misterio de Dios tenemos esta en la revelación y luego la siguiente, donde saldrán más cosas del desarrollo teológico, de las nociones más especulativas, más sistemáticas acerca de este misterio. Como en otras ocasiones nos encontramos tres grandes bloques. En primer lugar recordamos que en la historia de la salvación Dios se ha revelado como Yahvé, el Dios de la alianza, y a partir de la encarnación del Verbo se muestra con toda claridad su triple personalidad, porque el Hijo y el Espíritu Santo son los enviados del Padre. Sería esto un primer momento bíblico. Posteriormente hubo una primera reflexión en los padres más antiguos para, digamos, explicar estas cosas, aun con alguna vacilación en el lenguaje, tal como veremos, y especialmente a partir del concilio de Nicea se precisa la terminología, hablando de consustancialidad del Hijo con el Padre. Hablaremos del concilio de Constantinopla I, respecto a la divinidad del Espíritu Santo, y la fórmula ya que pasó de una manera definitiva en Constantinopla II, de Dios es una usía, una sustancia, y tres hipóstasis, tres personas. Vamos a ir viendo este recorrido. Como en otras ocasiones, os pongo algunos textos del Catecismo, del Compendio, algunos textos conciliares, los más importantes, y algunas declaraciones más o menos recientes de la Congregación para la Doctrina de la Fe en estos puntos. Bien, pues vamos a comenzar. Ante todo, la revelación del misterio de Dios en la Escritura. Y este primer epígrafe es el Dios de la Alianza en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Debemos tener claro que esta revelación se va produciendo poco a poco. Y aquí tenemos las intervenciones de Dios en la historia, que no era simplemente para comunicar verdades, sino una comunicación de verdades que tenía que ver con la alianza que iba a realizar con el pueblo. De hecho, en los primeros momentos se insiste en la monolatría, la adoración a un único Dios, que conlleva, obviamente, el monoteísmo, la confesión de que existe un solo Dios. Dios es un Dios trascendente, pero el hecho de que manifieste su nombre quiere decir que no es una fuerza impersonal, sino que es alguien de carácter personal. Tenemos nombres genéricos, como Adonai, Señor, Él o Elohim, nombre genérico de Dios, incluso en plural, mayestático, Yahvé, nombre propio de Dios, que es la revelación fundamental del Antiguo Testamento y está relacionada con la alianza del Éxodo, con ese significado de soy el que soy, que habla de esa presencia, de esa existencia soberana y eficaz de Dios, que, por otra parte, dio lugar a, luego, unas reflexiones de corte metafísico en relación con el ser. Obviamente, en la Escritura, Dios aparece como alguien personal, como un ser personal, se le llama Dios vivo, es el creador, se distingue de todas las criaturas y la trascendencia divina se podría decir que es marcada con dos términos, santidad y espiritualidad. Al mismo tiempo, este Dios es alguien que conoce y no sólo que conoce, sino que puede ser conocido, incluso, de una manera general, a partir de la creación y por eso los politeístas no tienen excusa, porque podían haberle conocido a partir de la naturaleza y adorarle como un Dios único. Esto aparece ya en el libro de la sabiduría. Este Dios único y que tiene conocimiento es omnipotente, su poder se manifiesta en múltiples cosas, desde la creación, pero de una manera especial en la salvación del pueblo. Igualmente, se presenta como eterno, fiel, que no puede morir, que cumple sus promesas. No tenemos en la Escritura una elaboración filosófica de la noción de eternidad, aquella de Boecio, de interminabilis vite, tota simulet perfecta posesio, la posesión simultánea de una vida interminable y perfecta, pero las ideas de fondo están ya presentes. Igualmente, Dios está en todas partes, trasciende el mundo, pero también se habla de una presencia especial en el templo. Aquí lo que hemos comentado antes, tiene un conocimiento absoluto, omnisciente, sus promesas son estables y actúa siempre con justicia en el marco de la alianza. Ahí también se subrayan los adjetivos de la bondad y la misericordia. Todo esto, diríamos, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no es que se nieguen estas cosas, se insiste el monoteísmo, en el monoteísmo del Antiguo Testamento no se, digamos, no se sistematizan los atributos divinos, aparecen en ciertas intervenciones o doxologías y, de hecho, cuando en el Antiguo Testamento, perdón, con el Nuevo Testamento se habla a los judíos, se les va a insistir en la resurrección de Jesucristo, un poco como confirmación de todo lo que el Señor había dicho sobre Dios. A los paganos sí que se les insistirá más en que hay un único Dios. En cualquier caso, la novedad del Nuevo Testamento es que Jesús llama a Dios Padre de una manera única. Por eso, en Dios vamos a tener paternidad y filiación. Va a aparecer el misterio de las personas divinas. Vamos a ir viendo la revelación del Hijo y la revelación del Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento, aparece, hablando de la revelación del Hijo, tenemos algunas personificaciones de la actuación de Yahvé. Se habla de ángel de Yahvé, sabiduría, palabra, casi como una manera de una mediación entre Dios y el pueblo. No es que sea una revelación del Hijo de Dios con la claridad que tendrá el Nuevo Testamento, pero se va insinuando, se va indicando hacia dónde irán las cosas. En los sinópticos, claramente, se habla de Cristo como Hijo de una manera especial. La parábola de los miaderos homicidas es especialmente claro. El mismo Jesucristo habla de Dios como su Padre y se atribuye, además, características del orden moral y religioso que sólo convienen a Yahvé. Es el Maestro Supremo, es legislador, puede perdonar los pecados, cosa que se atribuía sólo a Dios. Para salvarse hay que creer en Él, se puede perder todo y se recupera creyendo en Él, con lo cual se pone nuestro Señor a un nivel divino. San Pablo también explica algo parecido. Habla del misterio de la redención, ahí habla del Padre y del Espíritu Santo en sus relaciones con Cristo. Aparecen fórmulas ternarias sin negar el monoteísmo. Incluso en algún pasaje denomina Dios, emplea el término Dios para Jesucristo. Pero lo más normal es que le haga referencia a Él como Señor y manifiesta su filiación divina porque reconcilia a los hombres con Dios por su sangre y hace a los hombres a unas nuevas criaturas, los convierte en hijos de Dios. Eso sólo lo puede hacer quien es Dios. Y también, en varios lugares, afirma que Cristo preexiste a toda criatura y ha sido enviado al mundo por el Padre. O sea, que el tema del carácter divino de Jesucristo, su preexistencia, existía antes de la encarnación, resulta bastante claro. Pero todavía es más claro el Evangelio de San Juan. Enseña ya explícitamente la divinidad, la filiación natural de Cristo. Aquí quizá los textos fundamentales serían el prólogo y el sermón de la cena, pero digamos hay muchos más. Tenemos el diálogo con Nicodemo, en el discurso de Juan 6, el discurso eucarístico, Cristo aparece como el que ha bajado del cielo. Es cierto que en algún pasaje se presenta como inferior al Padre, pero en otro subrayan la igualdad. Es una manera de indicar la unión y la dependencia del Hijo respecto al Padre. Si se toma algún pasaje de modo aislado se podría pensar en algo subordinacionista, pero la enseñanza de conjunto es que el Hijo procede del Padre y le está sometido en el sentido de que depende de él, no porque sea un Dios secundario y subordinado. Esto respecto a la revelación del Hijo en la Escritura. En lo tocante a la revelación del Espíritu Santo, es cierto que el término Espíritu aparece mucho en el Antiguo Testamento. El sentido básico es el de viento. Ahí pasa a significar un aliento de vida y se considera también como un don de Yahvé a su pueblo, a veces en un sentido más personal, y los tiempos del Mesías se caracterizarían por la efusión del Espíritu Santo, pero todavía no se presenta, al menos con claridad, como una persona. En los sinópticos, especialmente en los evangelios de la infancia, en el bautismo de Cristo, en la transfiguración, en toda la acción de Jesucristo, va apareciendo el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el término Espíritu Santo a veces es un sentido muy amplio, como de divinidad. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo parece tener un sentido genérico, no tanto contra la persona del Espíritu Santo, sino el Espíritu Divino en general. Esto, de hecho, incluso en algunos autores cristianos primitivos se va a mantener este significado de Espíritu como una manera de referirse a Dios en general. Tenemos también la promesa del Espíritu Santo como ayuda ante los jueces en la persecución, que, a la luz de los paralelos de San Juan, que hablan más de la distinción y de la divinidad del Espíritu, es una revelación clara del Espíritu Santo. De todos modos, en los sinópticos el texto más importante es el mandato misionero, donde se habla de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En San Pablo también encontramos el término Espíritu en muchos sentidos, que no siempre es fácil distinguir unos de otros. Por ejemplo, se habla del bautizado como templo del Espíritu, y fijaos que hablar de templo es hablar de algo propio de Dios, con lo cual ese Espíritu es Dios. Y se le atribuye en prerrogativas divinas como el Padre y al Hijo, entre otras cosas nuestra divinización. El que se enumere junto con el Padre y el Hijo sugiere que al mismo tiempo se distingue de ellos, igual que el atribuirle acciones personales. También se denomina Espíritu de Dios o Espíritu del Hijo. Pero la revelación más clara en el Nuevo Testamento la tenemos en San Juan. Allí aparece con mucha más nitidez la distinción y la divinidad del Espíritu. Por ejemplo, en diversos momentos de la vida pública de Jesús, el testimonio del Bautista, el diálogo con Nicodemo, o el discurso en la fiesta de los Tabernáculos, se habla del Espíritu Santo, pero el pasaje fundamental son los textos de la última cena. En Juan 14, Juan 15 y 16. Ahí hay algunos pasajes donde se le denomina paráclito, es decir, abogado o consolador, y al denominar al Espíritu otro paráclito, comparándolo con Cristo, se da a entender el carácter personal y también divino del Espíritu Santo. De hecho, muchas acciones de Cristo tienen su paralelo en acciones del Espíritu Santo. Su autoridad se presenta como semejante a la del Padre y el Hijo y él va a llevar a perfección la obra de Cristo, con lo cual tenéis ahí esta revelación clara de su persona. De hecho, San Juan emplea para referirse al Espíritu Santo el pronombre masculino en vez del neutro. Neuma en griego es neutro, pero San Juan emplea el pronombre masculino con lo cual da a entender claramente ese carácter personal. Es distinto del Padre porque es enviado por el Padre y también se distingue del Hijo porque es otro paráclito que vendrá cuando se vaya el Hijo. Por eso ya digo que en San Juan es donde está más clara esta revelación del Espíritu Santo. Esto respecto al primer bloque un poco con las enseñanzas bíblicas. Pasamos al segundo bloque con la primerísima reflexión teológica sobre Dios en la Iglesia. Estamos hablando básicamente de los siglos primeros, segundo, tercero. Ahí tenemos en los escritos más primitivos pues digamos como un eco de los textos que hemos visto en la liturgia bautismal, en los diversos ritos, en la liturgia eucarística, la plegaria hace referencia al Padre por el Hijo en el Espíritu, las alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el testimonio de los mártires, o sea, referencias a las personas divinas lo tenemos en los autores más antiguos. Es cierto que van a tratar más de la relación Padre-Hijo ocupándose de la divinidad y la preexistencia del mismo. El Espíritu Santo se va a tratar menos, se hablará de él en la concepción de Jesús, en la profecía o derramado respecto a los fieles. Aquí ya apunto un pequeño detalle, no está en el texto, como hubo algunos que insistían mucho en el tema de la profecía, sobre todo de los montanistas, como si hubiera una nueva profecía que tenía que desarrollar o sustituir el Nuevo Testamento, a veces se vio todo lo del Espíritu Santo como con cierta reserva, por eso no se insistió tanto, pero luego ya, conforme hubo que precisar las cuestiones trinitarias, se expresaron las cosas con toda claridad. De hecho, los primeros que comienzan a reflexionar son los padres apologetas. Ante todo, reflexionan sobre la generación del Hijo comparándola con la generación intelectual del concepto en la mente y distinguen un estado inmanente y un estado proferido de ese concepto de la mente de Dios que es proferido cuando llega a la creación. Esta terminología de Logos endiátetos y Logos profóricos es sobre todo de Teófilo de Antioquía, aunque ya algunos como Justino van apuntando a ello antes. Van a subrayar mucho el tema del verbo como mediador de la creación, pero el problema es que aquí parece que el verbo existe en razón de la creación, con lo cual su eternidad no resulta muy clara. Claro, es el problema de pensar que el Logos de San Juan es lo mismo que el Logos en el platonismo de la época, que era poco menos que el conjunto de las ideas conforme a las cuales se había creado. San Justino emplea mucho ese esquema, pero el peligro de todo esto es que no quede clara la generación eterna y no quede clara y se pueda caer en un cierto subordinacionismo. O sea, diríamos ahí falta precisión en estos primeros momentos porque todavía no tenían los instrumentos filosóficos adecuados para expresarlo con precisión. La fe estaba pero su formulación no era muy clara. No es que haya muchas reflexiones sobre el Espíritu Santo pero fijaos que un apologeta de la segunda mitad del siglo II Atenágoras ya lo une al Padre y al Hijo en la vida trinitaria. Con lo cual ya hay una cierta reflexión en ese sentido o ante San Justino había dicho que se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que diríamos la verdad es de fe está. Otra cosa era un poco la manera de desarrollarla. En este momento tenemos la herejía monarquiana que negaba la pluralidad de personas en Dios porque o bien decían que Cristo era simplemente un hombre adoptado esto es el monarquianismo adopcionista de Teodoto o bien que las tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo en realidad es una única persona que a veces se presenta como Padre a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Esto es el monarquianismo modalista o Sabeliano de Praxias Tertuliano se opuso mucho a Praxias le recordó la regla de fe la unidad y distinción en Dios y diríamos emplea una terminología que en el occidente latino ya se va a quedar para siempre persona para designar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y sustancia para hablar de la unidad. A veces tiene un poco el modelo de un rey que asocia a otros al gobierno de la Iglesia es el sentido que va a dar Tertuliano a la economía. En padres griegos posteriores economía será más bien como la providencia o el designio sobre las criaturas pero en Tertuliano en algún otro autor como Hipólito economía va a tener el sentido este como un rey que asocia a otros al gobierno del Estado aplicándolo esto a la Trinidad. Hablará de la procesión del Hijo en línea de los apologetas y de nuevo no queda muy claro el tema de la eternidad. Va a hablar del Espíritu Santo pero menos porque además recordad que Tertuliano acabó siendo montanista e incluso fundando su propia iglesia e insistiendo mucho en todo el tema del Espíritu Santo la profecía y tal no tanto en el Espíritu Santo en la eternidad. Otro autor importante aunque también con límites fue Orígenes quien subrayó mucho la inmaterialidad divina la eternidad de la generación pero sigue vinculando el Logos el Verbo divino a la creación lo que pasa es que como para Orígenes también se podría hablar de una creación eterna como un mundo de las ideas pues puede decir que el Verbo está vinculado a la creación pero como la creación en un sentido existe desde siempre es eterna pues también el Verbo es eterno con lo cual se podría mantener la relación del Verbo con la creación y su eternidad. Lo que pasa es que hay algunos pasajes con un tinte muy subordinacionista por ejemplo dice que hay tanta distancia entre el Padre y el Verbo como entre el Verbo y las criaturas y que en el Hijo se da como cierta complejidad en orden a la creación o sea como si el Hijo fuera más complejo que el Padre fuera menos simple que el Padre ya digo todo esto son por restos de platonismo que hay en él recordad que Orígenes está dentro de ese momento en que se está pasando del platonismo medio al neoplatonismo en cualquier caso Orígenes en la terminología también avanza porque va a emplear el término hipóstasis para cada una de las personas para Padre Hijo y Espíritu Santo y se va a oponer al modalismo lo que hemos visto antes de estos abelianos que decían que en Dios solo había una persona que se presenta con distintas caras no en Dios hay tres hipóstasis veremos luego como la terminología se va precisando de todos modos llegamos ahora al tercer gran brocle después de esta primera reflexión que ha tenido ventajas y ha tenido dificultades como hemos visto pasamos a las grandes formulaciones conciliares y la más importante es el concilio de Nicea en el año 325 aquí en el concilio de Nicea se quiere responder a Arrio quien situaba al padre en una posición única y consideraba que el hijo era una mera criatura sí una criatura superior a todas creada antes del tiempo pero no eterna y sería Dios por participación digamos dificultades que había habido en la reflexión anterior poco claras en Arrio ya están completamente descarriladas ya dice cosas que eran absolutamente inaceptables va a insistir mucho que Dios es uno como lo dice la escritura y el hijo es creado es la primera de las criaturas incluso al principio ni siquiera Arrio hacía referencia a Juan 1428 donde se dice que el padre es mayor que el hijo porque casi ahí aunque sea mayor estaría como en el mismo nivel divino Arrio marca una diferencia clara entre padre e hijo va a considerar siguiendo digamos elementos del platonismo medio al hijo como un Dios mediador y secundario quizá en una línea parecida la de Filón de Alejandría que veía el logo soberbo como un instrumento de Dios para crear luego por otra parte al acentuar los sufrimientos de Cristo va a decir que realmente no tiene alma humana sino que esos sufrimientos en el fondo dependen del verbo que debe ser una criatura con lo cual fijaos para Arrio Cristo ni es verdadero Dios porque es la primera de las criaturas ni tampoco es verdadero hombre porque no tiene alma humana los padecimientos de Cristo o su turbación o lo que sea digamos dependen son del logos con lo cual no hay en Cristo no hay alma humana sino que ese logos por ser criatura pues puede tener esos sufrimientos o lo que sea ya en la época digamos Arrio ya fue contestado bastante pronto por su obispo Alejandro de Alejandría y ante la gravedad del problema se convocó el concilio de Nicea intervinieron Alejandro de Alejandría el obispo de Córdoba Paosio enviado por los occidentales y por el papa esto porque fue un concilio sobre todo de los orientales y el emperador Constantino se partió de una fórmula de fe anterior probablemente de Cesarea de la iglesia de Cesarea y se añadieron una serie de incisos para precisar que el hijo es Dios que procede de la sustancia del padre que es Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado y se empleó la palabra técnica homousion de la misma sustancia homousion topatri y es la primera definición dogmática de la iglesia que incluyó una terminología no bíblica diríamos con la palabra homousion se quería un poco resumir ese carácter divino de Cristo pues lo de que perdona los pecados que está por encima de la ley por encima del templo todo ese tipo de cosas era como resumirlo en esto de la misma sustancia lo que pasa es que el término homousios provocó los recelos de algunos porque daba a entender de la misma sustancia casi como si destruía la realidad de las personas divinas si hay una sustancia entonces ¿por qué el padre y es distinto del hijo? ¿cómo se distinguen? es decir como si se entendiera esto el homousios de manera sabeliana por otra parte en el siglo III en un concilio que había condenado a Pablo de Samosata se había condenado el término homousios porque sonaba como muy material o sea como si fuera de la misma sustancia pero casi como si fuera una materia que se parte y de ahí sale un trozo o sea por eso el término antes se había condenado pero en este concilio se presenta explicándolo eso dice homousios para indicar que no hay creación sino que es engendrado etc. lo que pasa es que la situación se complicó bastante porque después del concilio de Nicea se mezclaron muchas cuestiones políticas los emperadores aunque se habían hecho cristianos seguían teniendo la manía pagana de intervenir en las cuestiones de la religión apoyaron a algunos grupos o a otros y de hecho podemos hablar de cuatro grandes grupos los arrianos radicales como Aecio y Eunomio que se decían que el hijo era una mera criatura los homousianos que eran los que defendían la fórmula de Nicea el hijo es homousion con el padre como usan Atanasio ocio o los capadocios un grupo intermedio los homousianos que decían que el hijo no es homousios les parecía casi sabeliano y decían era homo iusios el poner aquí una iota homo iusios no es es decir de naturaleza semejante no de la misma naturaleza sino de naturaleza semejante y mantenían la expresión de que en Dios había tres ousiai tres usías tres esencias y tres hoy tres hipóstasis el término hipóstasis y usía al final de los anatematismos del concilio de Nicea prácticamente se ponía como como un sinónimo no se había precisado bien la distinción entre el término usía y el término hipóstasis y de hecho los partidarios del homo iusios eran partidarios de decir tres usías y tres hipóstasis y luego había otros todavía más digamos una cosa mucho más genérica que decían que el hijo y el padre son homo ius catapanta digamos parecido según todo pero sin pero sin sin dar más o sea sin dar más más detalles la gran aportación de San Atanasio fue subrayar la independencia entre la trinidad y la creación o sea el hijo ha participado en la creación del mundo pero no existe en razón de que haya una creación existía como hijo desde toda la eternidad y también San Atanasio insistió mucho en mantener y explicar el término homo iusios como digamos tuvo mucha firmeza en defender Nicea y digamos muchos algunos emperadores estaban en contra digamos según fueron cambiando los emperadores aquí fueron cambiando las tornas fue varios sufrió numerosos destierros de su sede de Alejandría en algunos momentos que estuvo en Alejandría en el sínodo del 362 admitió que podía haber varias terminologías porque unos hablaban de una hipóstasis otros hablaban de tres hipóstasis y ahí se llega en ese sínodo a que se pueden emplear diversas terminologías y por otra parte en algunas cartas a Serapion de Edmuis va a recordar que esto que se dice de la divinidad y la consustancialidad del hijo hay que ampliarlo al Espíritu Santo es cierto que el Espíritu Santo no ha sido engendrado pero es también de naturaleza divina y se le debe aplicar el término homousios esto en Oriente en Occidente en cambio San Hilario partiendo de la fórmula bautismal escribió el gran tratado latino sobre la Trinidad aquí con las terminologías de persona y naturaleza esto como venía de tertuliano y estaba ya aceptado no daba problema habla de la generación del hijo estudia los diversos pasajes bíblicos problemáticos pero no insiste tanto en el homousios explica el homousios de manera que los homeusianos pudieran aceptarlo pero también decía que cabría un sentido correcto del homousios es decir es digamos más posibilista respecto a la terminología en cualquier caso va a hablar de la unidad de la Trinidad y ya apunta al carácter relativo padre-hijo padre-hijo son relativos puesto el padre tenemos el hijo puesto el hijo tenemos el padre y respecto al Espíritu Santo subrayó más el aspecto salvífico que el aspecto intratrinitario en San Gregorio del Vira tenemos un defensor del homousios y criticó la ambigüedad de fórmulas alternativas volviendo a Oriente y respecto a los padres capadocios San Basilio Magno se enfrentó a los arrianos radicales digamos los que no querían reconocer la divinidad del Espíritu Santo lo que se llamaba neumatómacos y entre otros Eunomio Eunomio decía que como Dios es inengendrado todo lo demás tiene un origen como sólo el padre es inengendrado sólo él es Dios y aquí San Basilio distingue hay nombres relativos y nombres comunes inengendrado es relativo porque inengendrado equivale a padre mientras que eterno es común por eso el padre y el hijo son eternos ambos son Dios pero inengendrado sólo es el padre engendrado es el hijo son términos relativos y va a establecer ya la terminología trinitaria que se hará definitiva una usía y tres hipóstaseis con lo cual aunaba a los partidarios del homo usios porque hay una usía y a los de las tres hipóstasis así con esta fórmula se respetaba la unidad y la trinidad en Dios es menos claro respecto al Espíritu Santo defiende su divinidad pero buscaba una terminología equivalente aunque no le dieran el nombre Dios directamente para acercarse a los neumatómacos menos radicales va a hablar mucho de la santificación del Espíritu Santo pero no insiste tanto en el Espíritu Santo dentro de la Trinidad esto lo subrayará San Gregorio Nacianceno profundizó en las aportaciones de San Basilio con el tema de las propiedades relativas y va a decir que el Espíritu Santo se caracteriza por la procesión como una propiedad intratrinitaria sí, el Espíritu Santo no santifica y todo esto pero dentro de la divinidad se caracteriza porque procede del Padre y ya sin ninguna ambigüedad explica que hay que llamar Dios al Espíritu Santo y va a hablar claramente de la unidad en la Trinidad una esencia única que se identifica con la Trinidad digamos todas estas discusiones desembocaron en el concilio de Constantinopla del 381 que puso fin a la controversia ariana contra los neumatómacos se parte del credo de Nicea pero se le añaden algunas cláusulas del hijo se dice su reino no tendrá fin porque algunos como Marcelo de Ancira habían dicho que al final de los tiempos el hijo se disolvería en el padre con lo cual casi se caía otra vez en el sabelianismo y del Espíritu Santo se va a explicar su divinidad de modo equivalente no se lo llama Dios conforme a la prudencia de Basilio pero se dice que es señor título divino es dador de vida título divino procede del padre luego no es una criatura y con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria lo cual es propio de Dios fijaos que se dice simplemente que procede del padre lo que pasa es que en ámbito latino desde el credo del concilio primero de Toledo y siguiendo una carta de San León Magno a Toribio de Astorga se dijo que el Espíritu Santo procede del padre y del hijo esto algunos siglos después en el siglo IX bajo el patriarca Focio fue la excusa para acusar a los latinos de haber cambiado la fórmula de fe pero todo era un malentendido porque es que en el texto griego el procede por euestai solo puede referirse a un único origen que es el padre y en ese sentido habría que decir que el Espíritu procede del padre mediante el hijo pero en latín procedere tiene un sentido mucho más amplio que indica dependencia y aquí sí se podría decir que el Espíritu Santo procede del padre y del hijo bien el caso es que ya la fórmula definitiva la tenemos en el concilio de Constantinopla II 553 era un concilio cristológico pero en el primer canon va a presentar un resumen de la fe trinitaria dice que en Dios hay una sola naturaleza o sustancia fisin et oiusian del padre hijo y espíritu santo una sola potencia un poder una trinidad consustancial triada o mousion y es una sola divinidad adorada en tres hipóstasis o personas con lo cual tenéis ya digamos la fórmula definitiva un solo Dios y padre del cual proviene todo un solo hijo por medio del cual son hechas todas las cosas y un solo espíritu santo en el que son todas las cosas bien hubo luego un notable desarrollo teológico en occidente desde el siglo IV tenemos diversas fórmulas de fe muy amplias las de los concilios de Toledo y luego ya en la edad media el concilio IV de Letrán insistiendo en la unidad de la trinidad o el concilio II de León y concilio de Florencia ya mucho muy posteriores sobre el espíritu santo y la procesión del padre y del hijo en cualquier caso todos estos desarrollos posteriores dependen de los primeros grandes concilios trinitarios de Nicea y Constantinopla incluso podemos hacer referencia a algunas declaraciones mucho más recientes de la congregación de la fe que están en la bibliografía ante negaciones o deformaciones del misterio trinitario en nuestros días bien pues terminamos ya gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y al espíritu santo